¿Qué nos puede comentar sobre esta reunión? En su propia cartera se denota una ideología dañina para los intereses del país que viene desde este gobierno y realmente muy preocupados porque la situación que se hizo el día de hoy era para conocer la postura de este gobierno con respecto a la industria petrolera de Guatemala y la respuesta de ellos fue bastante clara y es no queremos más industria petrolera en Guatemala. Y parte de la discusión que se dio en esta situación fue sobre las consecuencias económicas que van a existir en el país debido a la ausencia de esta actividad económica y nos preocupa mucho porque pareciera que es una decisión tomada que realmente a quienes más va a afectar en este caso es a los ciudadanos que viven en el departamento del PTEN que son los que más beneficiados se ven con esta actividad económica. Y a lo largo de la situación se pudo evidenciar que realmente no hay argumentos, no hay un razonamiento técnico del por qué quieren ellos acabar con esta actividad económica y es claro, absolutamente claro que es solamente una decisión por razones ideológicas, de presiones de grupos locales, seguramente de grupos internacionales también, por lo que realmente es muy lamentable. Bueno, la actividad petrolera en Guatemala sirve para muchas cosas, no sirve para el diésel del combustible sino que sirve sobre el para el asfalto, porque todo el asfalto que se consume en nuestro país es producido en Guatemala, la gran mayoría, casi el 100%, pero si se cierra esa actividad económica vamos a tener que comenzar a importar el asfalto y ese es el problema porque se vuelve más caro, se le vuelve más caro para las municipalidades, se vuelve más caro para el gobierno, se vuelve más caro para el sector privado importar asfalto que comprar asfalto que es producido en Guatemala. Entonces, económicamente realmente no tiene sentido la decisión del gobierno, es una verdaderamente tristeza y es muy lamentable las decisiones que están tomando, repito, por razones ideológicas, no sabemos si por presiones nacionales o extranjeras, pero en todo caso es una decisión que aparentemente ellos ya tomaron y es sumamente lamentable. En el caso del área protegida que ellos alegan que ahí están esos yacimientos de petróleo. Claro, mire, yo puse en la pantalla para que todos pudieran observar una fotografía tomada desde Google Earth en donde se muestra que el área protegida que ellos dicen que existe ahí, que efectivamente legalmente existe, pero físicamente ahí ya no hay árboles, ahí ya solo hay ganado y el único pedazo donde todavía queda algo de selva es precisamente donde está ubicada las instalaciones de la empresa petrolera. ¿Por qué? Porque ellos han cuidado el territorio y la propiedad que les pertenece a ellos, sin embargo el resto que está bajo el cuidado del Estado ya no existe, allá solo hay vacas, ya no hay árboles. Entonces realmente el argumento de que es por razones ambientales tampoco es válido como quedó demostrado aquí en la citación. Desde hace mucho tiempo usted venía comentando precisamente lo de la crianza de ganado y pues muchos saben de quiénes son esos ganados. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí al respecto? Bueno, lo que pasa es que no hay presencia del Estado. La única presencia que existe en esa área es la de la empresa y efectivamente podrán haber uno que otro grupo de soldados en el área, pero realmente no hay una presencia importante del Estado. Usted lo puede ver cuando mire las fotografías satelitales. Todo está depredado. Esa reserva de la Laguna del Tigre ya prácticamente no existe. Solo hay ganado y solo hay vacas y solo hay pasto. Entonces realmente el tema ambiental, por supuesto que creemos en el tema ambiental que hay que proteger el medio ambiente, pero en ese caso no es una razón. Primero porque la empresa estaba antes de que se declarara patrimonio y segundo porque ya no hay selva. Entonces yo creo que tenemos que entender que hay que tomar decisiones de una forma objetiva dejando la ideología a un lado. Para finalizar esta entrevista, esta reunión no fue suficiente porque no venían preparados con un proyecto o un anteproyecto que diera a conocer qué es lo que ellos están haciendo, por qué quieren cerrar y cómo van a hacer para realizar este cierre. No, no tienen la información. Ellos hablan de que quieren hacer mesas de trabajo, mesas técnicas en el futuro, pero realmente eso no va a funcionar porque ya van a haber cerrado la actividad. Y es más, ¿no? El diálogo es más que se toma y es que por el presidente de la República, por lo que pueden escuchar, por lo que realmente esperamos, que a mí me capaciten que escuchen argumentos técnicos y que me digan eso. La respuesta es que el gobierno, al final es una decisión del gobierno de Guatemala, cuando nos pregunté, ¿tiene objeto que sigamos discutiendo reformas a la ley de hidrocarburos? Sí o no. Porque si el presidente la va a vetar no tiene ningún objeto seguir discutiendo ese tema en el Congreso porque es una política y una decisión que ellos ya tomaron. El diputado César Pío dio con usted que hay una ley que es la que ha regido toda la actividad. Sí, es la ley de hidrocarburos. Entonces, habiendo esa ley vigente, no habría ilegalidad. Lo que sucede es que se necesita reformar la ley para permitir una nueva renovación del contrato. Entonces, si no se reforma la ley, no se puede renovar el contrato y se acaba la actividad en el 2025. Bueno, diputado, ¿está bien? ¿Es la ley que es la ley? Sí, claro. Yo creo que sí, y no tiene que ser esa iniciativa, puede ser otra. Y tiene que ser una iniciativa que mejore las condiciones y los beneficios del Estado de Guatemala. Pero lo que no se puede dejar es simplemente que muera la industria. Gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!